¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la colonia Loma del Faro. El día de hoy estuvimos publicando el tandeo acerca de dónde iba a haber agua en las colonias el día de hoy. También les hicimos un llamado a la ciudadanía porque nos vimos afectados ahí en el cárcamo del EB2, el cual tuvo una contingencia que nos permitió que el tandeo posiblemente se fuera a ir a un día de recorrido, pero gracias a la intervención oportuna del personal de operación y mantenimiento ya quedó reparado, así es de que no va a haber complicaciones, un lapso no mayor a 40 minutos se va a restablecer el tandeo. Pero en esta ocasión me encuentro por aquí en Lomas del Faro, por acá con una vecina. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está la señora? Mucho gusto, mire, venimos de aquí de Om Zapas, mi nombre es Ramsés. Solo para preguntarle si el día de hoy le llegó el agua aquí en su colonia. Sí, sí me llegó, sí. Podemos revisar, miren, como pueden ver, acá estamos, vamos a checar que... Vamos a abrirle la llave para que vean que realmente hay agua. Ahí está, miren. Ábrale la de allá para que salga más. ¿Esta? Ah, la azul. Para arriba. Ahí está, miren, eso. Bueno, ahora vamos a cerrarle porque hay que ahorrarla. Ok, ¿cuál es su nombre, señora? Daisy. Daisy, nos puedes platicar, ¿qué opinas al respecto de cómo ha estado trabajando la decimocuarta administración en materia de agua potable? No, pues a mí me ha parecido muy bien, la verdad, yo no tengo queja del agua. Nos ha estado llegando, este, constante. Sí. ¿Estás contenta con que el día de hoy haya llegado el agua? Sí, no, pues sí, porque ya nos hacía falta, pues. ¿Alguna recomendación que quisieras hacerle a los vecinos o a la ciudadanía acerca del cuidado y concientización del agua? No, pues que hay que cuidarla mucho porque sí, sí he visto que hay varias fugas en varios lados, pues sí, es mucha agua la que se tira. Sí, acerca de lo que ha hecho el OMSAPAS.